Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, la verdad que feliz de seguir haciendo historias. Seguimos avanzando en el Río Open, un partido muy difícil, donde el rival es bueno en esta superficie. Sabía que se nos iba a complicar, pero bueno, lo pudimos sacar adelante. Gracias a Dios, el primer set pudimos aprovechar una oportunidad que nos dio en el 5 Iguales. Y en el segundo set nos fuimos rápido 4-0 y ahí nos empezamos a poner un poquito nerviosos. Sabíamos que si el partido lo ganábamos, nos jugábamos muchas cosas. Pero bueno, es parte de esto, es parte de saber manejar esos momentos. Creo que he evolucionado mucho en eso y estoy muy feliz. Obviamente también agradecerle a todos los bolivianos que vinieron a verme, a apoyarme. La verdad que es demasiado lindo ver tanta gente que se está poniendo muy feliz de lo que estoy haciendo. Así que vamos a seguir luchando, vamos a seguir soñando. Y lo que estamos viviendo es una locura, una locura que la estoy viviendo con ustedes. Siento que la están viviendo conmigo y vamos por más. Le mando un abrazo grande a todos los bolivianos y seguimos dando todo.